Muchas veces dije que no, sé que el infierno puede esperar a que yo vuelva a tropezar y aprovechar mi carrera. Y a saludar con nuestro amor, yo te en este tiempo por fin te aprendí a identificar quién está y quién te olvida. Y nada termino, solo son heridas y una en una lamerás tus heridas. Y nada termino, solo son heridas y una en una lamerás tus heridas. Y otra vez llegué tarde, adiós. Y a mi par de reservas llevo, pobre quizás, no considero que hoy te dan, mañana te quitan. Y nada termino, solo son heridas y una en una lamerás tus heridas. Y nada termino, solo son heridas y una en una lamerás tus heridas. Y nada termino, solo son heridas y una en una lamerás tus heridas. Y nada termino, solo son heridas. Y nada termino, solo son heridas y una en una lamerás tus heridas. Y nada termino, solo son heridas y una en una lamerás tus heridas. Y nada termino, solo son heridas y una en una lamerás tus heridas. Y nada termino, solo son heridas y una en una lamerás tus heridas. Y nada termino, solo son heridas y una en una lamerás tus heridas. Amigos, hermanos de la calle, ¿no? Quizá no lo conozcan por la guitarra, porque la guitarra es nueva. Le voy a pedir un aplauso, mirá que para el nuevo de Guicharra. Quizá lo conozcan a él que me preguntó un montón de cosas. Es él. Chavón, que me pregunta cosas. Él toca la guitarra muy bien, hace un montón de años, por supuesto. Antes de conocer el hermano de la calle. Pero hoy es parte del hermano de la calle. Le dicen Martín Medidor en guitarra. El más lindo, el más lindo. Vos callos, casi me hago gay, casi me hago gay por Pablo. Pero Pablo no me dio bola. Me hice una banda con él. No me dio bola. Y hoy tocamos juntos. Un aplauso para Pablo Chávez. ¡Estoy majo! ¿Alguien tiene idea quién está atrás? Acá. No lo conozco hace mucho, pero... Escuchó sus teclas. Y le dicen... ¡El chino en el piano! ¡El pelo! Y ahí... Y ahí... En el sonido, en el punto, en el beat... Está la persona que se va a ir a hacer un tratamiento maya, quizás, para el pelo. Descubrió un tratamiento maya para el pelo. Que lo va a ayudar, que lo va a ayudar para ser un poquito más alto de lo que es, pero para nosotros es muy grande. ¡Un aplauso para el chino en batería! ¡Un aplauso para el chino en batería! ¡Muchas gracias!